Te deseo lo mejor Si quieres pásame su nombre de mi amor Me explicaré paso a paso cómo elevar tu pasión Solo déjame explicarle de qué forma acariciarle O si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu nombre de mi amor No quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Y espero que te quiera mucho, mucho más que Dios Si quieres pásame su nombre de mi amor Me explicaré paso a paso cómo elevar tu pasión Solo déjame explicarle de qué forma acariciar O si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu nombre de mi amor No quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que Dios Espero que te quiera mucho más que Dios Espero que te quiera mucho más que Dios Te deseo lo mejor para todos ustedes Ahí quedamos y le enviamos un tema Un tema con Palalo adelante De los temas que tenemos promocionando por acá Mayel de Suplevada, de la compañía de Ochoa Record